Estamos en la línea de cumplir con los plazos establecidos inicialmente, de construir estos dos túneles en torno a dos años y medio y por tanto abrirlos al tráfico y las perspectivas que tenemos son positivas, el nivel de ejecución en términos económicos va bien, lo que hay previsto para este año cada mes se está certificando al ritmo más o menos que estábamos previstos y estamos convencidos que este año precisamente se van a invertir en esta obra 20 millones, estamos en condiciones de decir que con mucha seguridad vamos a invertir ese dinero. Somos conscientes de la importancia que tiene esta obra y por tanto le hemos trasladado especialmente a la empresa responsable de llevar la obra a cabo, la necesidad de que se cumplan los plazos. Estamos hablando que en torno a dos años y medio tratarán de construirse estos dos túneles, estamos hablando de casi dos kilómetros y medio y es una obra complicada porque hay que hacer voladuras, hay que tener mucho cuidado porque no queremos cerrar la carretera que va a la aldea y por tanto cada voladura hay que hacerlo con cierto tiempo, cuidado, con todos los mecanismos de seguridad convenientes para no producir ningún cierre de la vía. Las dos bocas están abiertas, se están haciendo los desmontes en la otra parte para empezar a hacer los túneles dentro de un mes, por la otra parte de la época, se harán al mismo tiempo. Y lo que es más importante es el compromiso de la empresa, de la UTE, de cumplir con los plazos de la adjudicación para que tengamos seguridad en el tránsito por esta zona que es la que más nos preocupa a todos, tanto a la gente de Agaete, del Risco como a la aldea, los desprendimientos de Faneque que son terribles. Ya terminado en dos años y medio aproximadamente esta obra será fundamental y también tenemos la garantía del propio consejero que ha dicho que las partidas económicas están para poder seguir adelante la obra sin pérdida de tiempo. Lo más importante es salir de este lugar tan tremendo para nosotros desde el punto de vista de la seguridad y que nos ha dado ya mate un susto. Esta es la obra más importante yo creo que para Gran Canaria, llevamos años esperándola y para mi municipio muchísimo más porque el Risco Agaete pertenece a nuestro pueblo. Si es verdad, como le dije al consejero, que ahora queda, cómo va a entrar esa carretera una vez que llega. Saben ustedes perfectamente que aquí van a haber unos explosivos especiales, es la primera vez que se utiliza según me han comentado los técnicos y vamos a ver cómo lo combinamos, pero buscaremos la solución. Desde el punto de vista de Gran Canaria es primordial para continuar con el cierre del área insular, aporta seguridad al transporte en general, especialmente al transporte de mercancías, al transporte público, por los vehículos que transitan por la Gran Canaria 200, con la peligrosidad que esta vía tiene. Es cierto que durante el proceso de las obras habrán operaciones como el efecto de las voladuras que de alguna manera impactarán de manera leve en el tránsito diario. Las parálisis que pueden haber son de minutos, 30 minutos aproximadamente entre voladura y operación. En el primer trimestre del 2022 esperamos y deseamos, y vamos a estar luchando por eso desde el Foro Roca Aldeano, para que ya esté operativo este tramo entre la primera fase y el barranco de segura donde estamos ahora, que es la zona más peligrosa, y ya con eso ya por lo menos podemos transitar con más tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!